Bueno, vecinos y vecinas del cerro, este próximo 27 de octubre estaremos viviendo una instancia electoral en el cerro por la cual estaremos eligiendo los concejales vecinales. Los concejales vecinales trabajan en forma honoraria y representan a los vecinos por cada zona del cerro de Montevideo que son Pajas Blanca, Santa Catalina, Cerro Norte, Barrio Casabó y el Casco del Cerro. Los concejales trabajan en las comisiones en las cuales elaboran proyectos, planifican, escuchan a los vecinos, a las organizaciones sociales y toman resoluciones. También en estas resoluciones se toman medidas de corto, mediano y largo plazo. Los concejales elaboran proyectos, planes de obras y servicios a la comunidad. Inclusión social a través de la solidaridad, evalúan presupuestos participativos y planes de gestión. Los consejos también se relacionan con vecinos y vecinas, con grupos, organizaciones sociales, cooperativas e instituciones del barrio y con los diferentes niveles de gobierno municipal, departamental y nacional para acercar opiniones, propuestas y hacer seguimiento de sus gestiones. El barrio del Casabó es una de las zonas que más necesita de infraestructura. Si bien se han recuperado plazas y espacios públicos que han sido muy beneficiosos para los jóvenes que tengan un lugar de esparcimiento y recreación, pero se necesita mucho más. Reparar calles, pavimentar más alumbrado, más seguridad y sobre todo más inclusión social y más trabajo con la comunidad. Y bueno, en esta etapa de trabajo con el consejo vecinal, la idea básicamente es también trabajar sobre esos aspectos tan importantes de la sociedad. Y en ese camino estamos. Bueno, lo convocamos a todos los vecinos y vecinas del barrio a participar de estas instancias electorales donde estaremos eligiendo concejales vecinales, presupuesto participativo. Es de vital importancia su participación porque así es como va a crecer el barrio y si crece el barrio vamos a crecer todos.